Con máscara de amor Cubres tu corazón queriéndome ocultar tu cobarde traición ¿Cuál es la razón para vivir así? Si existe una barrera hoy entre los dos Callas por temor, más habla tu expresión El fuego del ayer es la ceniza de hoy Tiene nombre al fin lo que hay entre los dos Simplemente es infidelidad Dime para qué Seguir fingiendo nuestro amor si ya murió Si con la lluvia como el barro se ha blando Truncando así nuestro camino a la felicidad Infidelidad Quizás mañana como el barro secarás Más aunque seco siempre barro en mi serás En el fondo de mi triste corazón Las risas de ayer son lágrimas de hoy La vida es así La vida es así si juegas con amor El frío de tus besos y de tu mirar Simplemente es infidelidad Dime para qué Seguir fingiendo nuestro amor si ya murió Si con la lluvia como el barro se ha blando Si con la lluvia como el barro se ha blando Corazón Infidelidad Quizás mañana como el barro secarás Si con la lluvia como el barro secarás Pensar Pensar Si no tienes la culpa de lo que te está pasando Y si no fuiste tú quien lo fue provocando Pensar 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 Que siempre se cosecha lo que uno va sembrando Por algo debe ser que te dejan llorando Pensar 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 Que uno recibe de la vida lo que da Se paga todo, todo lo que se hace mal Pensar, pensar Parejo temprano tu momento llegará Si no es amor También el amor recibirá También el amor recibirá También el amor recibirá Pensar 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 Se ha agatado todo lo que se hace mal Pensa, pensa, perdió temprano Tu momento se verá Si das amor, también el amor Recibirás Si das amor, también el amor Recibirás Todo fue un cuento de mil y una noches Todo un poema de amor y ternura Nos envidiaba hasta el mar que jugaba A esconderse allá en las dunas Tanto vagar por las noches de luna Era un andar por arenas doradas Eran dos almas de amor empapadas Que de quererse jamás se cansaban Tuvo en la arena su lecho de espumas Quiso por techo un cielo estrellado Y aunque fue mía una noche en verano Ya rendida me engañaba Todo fue engaño y falsas promesas Todo mentira, que lindas mentiras Era su cuerpo cual fruta de mayo Que en otros brazos también Madrigaba ¿Dónde estás ahora, mujer? ¿Qué tanto amé? Tu risa bañadera Sigue despertándome Si al volver dijeras Olvido, no logres Mi razón diría Mientes, mientes, mientes Eres mujer Eres mujer Tanto vagar en las noches de luna Era un andar por arenas doradas Eran dos almas de amor empapadas Que de quererse jamás Se cansaban ¿Dónde estás ahora, mujer? ¿Qué tanto amé? Tu risa bañadera Sigue despertándome Si al volver dijeras Olvido, no logres Mi razón diría Mientes, mientes, mientes Eres mujer Me contactarás Te Cock formations Gracias Le content, mientes, mientes Alucin